Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal Otra Jornada Más Partido Internacional Amistoso entre Paraguay y Bélgica Partidazo sin duda, vamos a ver lo que ocurre Y bueno, pues los resúmenes que voy a hacer a partir de ahora van a ser un poquito más cortos de lo normal Porque quiero a ver si me da un poco de tiempo a terminar casi toda la temporada o parte de... O casi toda, o no sé lo que me dará tiempo porque el día 13 sale la demo del PRO 2016 Y como sabéis, en el canal estará todos mis análisis, todos mis vídeos, todas mis impresiones Y nada pues, espero que me dé tiempo a hacer más partidos Y nada pues, no me lo tengáis en cuenta porque quiero hacer lo más resumido posible para que me dé tiempo a grabar más partidos Así que vamos al partido, ahí está, primera oportunidad para Bélgica Balón mordido que le queda para Eden Hazard, vamos a ver Eden Hazard El remate, lo atrapa Silva, pocas ocasiones de la primera parte Mélida ahí está para Wichel, vamos a ver, ojo, madre mía lo que le está haciendo Mélida Ahí está, balón para Paniagua que se perfila el disparo Courtois Y primera parte terminada 0 a 0 Lo estaba intentando Paraguay pero se estaba topando con un Courtois muy bueno Y al descanso un disparo de Bélgica Cinco de nosotros, cuatro a puerta, parece mucho pero la verdad es que no fue tan, 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 tan impresionante Y bueno, balón para Barrios, vamos a ver Barrios el disparo Courtois de nuevo en nuestra segunda parte Y oportunidad para Bélgica, ahí está Eden Hazard, vamos a ver el balón, ojo, gol El gol queda anulado, polémica en el partido, ya me lo diréis en los comentarios si es fuera de juego o no Pero bueno, el árbitro creyó oportuno anularlo Y bueno, pues gol anulado Y oportunidad de nuevo para Paraguay A ver, Torales, vamos a ver, Torales, disparo Al larguero, madre mía La más clara de todo el partido la ha tenido ahí Paraguay Con ese disparo al travesaño que casi pilla sorprendido a Courtois Y no pudo ser empate a cero Muy buena sensación, le deja esta selección La verdad es que me encanta jugar con ella Y bueno, Bélgica espabiló un poco en la segunda parte Pero no fue para tanto Y bueno, valoración de los jugadores Ahí está 6,5 Cáceres Que fue un partido de Paraguay muy bueno atrás Y no dejamos ningún tipo de hueco Y bueno, jornada número 15 contra el Málaga Ya sabéis que espero que me dé tiempo lo máximo posible a hacer todo En posición número 4 está el Málaga Y nada, chavales, espero que os haya gustado Ya sabéis que el día 13 sale la demo del PES 2016 En el 14 tendréis vídeos seguro de mis impresiones Y análisis de esta demo tan esperada Así que nada, chavales, espero que os haya gustado Pronto en mi canal PES 2016 la demo Y nada, chavales, esto ha sido todo Nos vemos, ¡hasta la próxima!